Dicen que tienen que seguir luchando, celebran que en la región no se vaya a autorizar la fractura hidráulica, pero van a seguir reclamando la paralización del fracking en cualquier lugar del mundo. Nosotros por solidaridad con otras regiones, que además son límites con la nuestra, pues nos unimos a las marchas mundiales que hay contra el fracking. A esta convocatoria ha acudido el movimiento antifracking de Villarrobledo, pero también han llegado desde otras localidades de la provincia de Cuenca y de Albacete. Hemos venido de Munera, de Osa, del Bonillo y pues a estar con la gente de Villarrobledo también. Y han contado con el apoyo del equipo de gobierno de Villarrobledo. Porque Villarrobledo es una comarca que vivimos del campo y no se entiende Villarrobledo sin el campo y entendemos que si el fracking nos lo meten aquí nos quedaríamos sin el principal motor económico que son nuestras viñas y nuestros viñedos. En la manifestación también se ha reclamado la paralización definitiva del basurero nuclear de Villar de Cañas y la modificación de la propuesta de tratado de libre comercio que prevé favorecer prácticas que perjudican al medio ambiente como el fracking.